Después de rumores y rumores sobre una posible relación amorosa, hey, Dania Méndez responde finalmente si es novia o no de Peso Pluma. Señora, nosotros nos encontramos en la Ciudad de México a la ex modelos y participante de la Casa de los Famosos y esto fue lo que nos dijo. Vamos a verlo. A ver, o sea, no, 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 a Peso y yo somos amigos, le mando un beso, un abrazo. Él está ahorita en una gira. Yo también tengo muchos proyectos, tengo que salir de vacaciones. Así que, pues no, ahorita estamos cada uno por su lado. Eso es un amor, es un ser humano, la verdad, súper humilde, súper lindo y la verdad es que él es bueno. Ay, lo que se ve no se juzga, muchachos. Ah, lo que se ve no se juzga. O sea, yo no entiendo a veces, no entiendo por qué los jovencitos cuando tienen una pareja lo niegan, si no hay cosa más bella que el amor. Porque a lo mejor no son parejas, o sea, a lo mejor probaron. A lo mejor lo que hicieron fue hacer un chungu, 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 pan, 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 pan. Y se acabó. Cuando dijo que es bueno, porque lo probó tal vez. Bueno, es bueno. Pero si dice entonces que no es, es porque no le gustó. Lo probó y no le gustó. Posiblemente. No, como dice, estaban como jugueteando un poquito. Aparte, juegan estrategias. Salió en su nuevo video, entonces a veces son estrategias como que sí estamos, como que no estamos, pero toda la gente quiere ver el video. Mira, te voy a decir una cosa. O sea, en la época de los 80 y los 90, cuando yo era cantante, sí se hacía eso. Y decías, ay, no, es que simplemente estamos haciendo un video. ¡Mentira, señores! ¡Mentira! ¡Yo doy fe de eso! Ok, entonces vamos a empezar a ver todas esas entrevistas que tú hiciste. ¿Con quién es lo que no?